¡Ay, rico! ¡Una tarta bonita! ¡Ay, mamá! ¡Una batuta! ¡Mule! ¡Ole! ¡La batuta no la siento! ¡Ajora! ¡Ay, qué rico, papi! ¡Eso es riquísimo! ¡El protejo que me dieron en el bar! ¡Eso es riquísimo! ¡Mira! ¡La de nada bonita! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Escrochamos! ¡Mira! ¡Abre! ¡Escrocha! ¡Escrocha! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Una tarta bonita! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Y con la palma! ¡Qué! ¡Gora! ¡Y sube, Mario! ¡Sí, mira! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡A este ritmo está esto! ¡Que la me dale! ¡Con los pechos! ¡La volvete en la pista! ¡Y me voy para atrás! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aquí! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Alante! ¡Y preparamos! ¡Unico sí! ¡Mira! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡En los ojos! ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Va adelante! ¡Va! ¡Aquí! ¡Agua! ¡A la derecha! ¡En los ojos! ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Va adelante! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lanza! ¡Dónde! ¡Va! ¡Aquí! ¡Qué rico! ¡Va adelante! ¡Va! ¡De niño! ¡Va! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Con un mando bien rico! ¡Ahí! 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 ¡Y me voy para atrás! ¡Canta! ¡Aquí! ¡1, 2, 3! ¡Canta! ¡1, 2, 3! ¡Va! ¡Va! ¡Mira! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡En los ojos! ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Va adelante! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Mira! ¡A la derecha! ¡En los ojos! ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Va adelante! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Me voy para atrás! ¡Aquí! ¡A la barra! ¡Aquí! ¡Mira! 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 ¡Ajú! 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 ¡Muero! ¡Qué rica soy!